Música 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 ¿Cuánto hace que no escuchábamos Norma, la de Guadalajara? Era realidad, cuánto talento, cuánto gusto por la música, pero esto es producto de los maestros que sembraron la semilla de la música en su favor. Mis respetos, profesor Óscar, Félix y los demás maestros. Un fuerte aplauso para todos ellos y un fuerte aplauso para el cabrón de Panamide, con el director de la música para participar. Paso el micrófono a la señora Presidenta. Mi admiración y respeto. Como ustedes escucharon, como la música nos emociona, nos atestaba estar en playas. Y como dice la señora Mariana Canet también, felicidades a los papás que gracias a su esfuerzo y dedicación, estos niños tocan maravillosamente bien. Y cada uno de nosotros, ustedes, estaba viendo las caras de todas ustedes, la satisfacción y la alegría y las ganas de querer bailar, pero no se les hizo. Muchas gracias a estos niños que con mucho entusiasmo ponen mucho de su lugar, mucho amor y sé que se entusiasman ellos tocando. Sienten ese amor que el profesor Óscar Félix y sus profesores les han transmitido. Otro, profesor, 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 profesor. El profesor Óscar Félix le pide nombran, usted sabe, y nuestro agradecimiento con todo nuestro corazón, porque usted es un ejemplo para el instituto. Gracias. Gracias. Gracias.